A cuatro años de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de la Mayeque, la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Carmen Miranda, resaltó las virtudes de esta herramienta jurídica, asegurando que desde el 1 de abril del 2009, este se ha logrado constituir en un instrumento garantista de los derechos fundamentales de las personas. Según refiere la fiscal, un total de 106.700 denuncias se han registrado en este Distrito Judicial desde su puesta en vigencia, habiéndose resuelto favorablemente el 95% de los casos ingresados. Yo creo que hay que destacar la formación profesional que requiere tener el fiscal y la policía para poder llevar a cabo una investigación. Se necesita un alto nivel profesional de la policía y del Ministerio Público para poder llevar a cabo todos los actos de investigación y que finalmente nos permita una sentencia condenatoria. Como lo hemos demostrado, casi el 95% de requerimientos acusatorios del Ministerio Público ha culminado con éxito en una sentencia condenatoria. Miranda Vidaurre destacó en cambio el tener que superar algunos vacíos que contiene la norma, a fin de permitir un mejor proceso contra quienes resulten investigados por diferentes delitos. Yo considero que hay varios vacíos en la norma procesal, por ejemplo, yo veo el tema de la obligatoriedad, de la confirmación de las actuaciones policiales y fiscales que se hacen conjuntamente ante el Poder Judicial para que puedan ser tomadas como pruebas preconstituidas, por ejemplo. O sea, creo que ahí podríamos dejar un poquito de lado esa formalidad y dar trámite a los actos de investigación que se hace el Ministerio Público y la Policía conjuntamente. Eso sería, por ejemplo, una de las cosas que yo encuentro que no tienen mucho sentido. Aunque sí, claro, es para brindarle garantías al ciudadano, pero teniendo en cuenta que nosotros no solamente somos una institución de persecución, sino también somos una institución de protección de derechos fundamentales, creo que el fiscal debería tener un mayor grado de confiabilidad a nivel de la investigación. En este laxo de tiempo de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la fiscal Carmen Miranda precisó además que de a pocos se ha venido logrando afiatar el trabajo conjunto entre fiscales y policías en la lucha contra la criminalidad. Es una tendencia a mejorar y a comprender la norma, ¿no? La norma tiene muchos detractores, definitivamente dicen que es muy garantista, pero no se olviden que lo que da las garantías al ciudadano es la Constitución. La norma procesal simplemente es un desarrollo de los principios y garantías que contiene la Constitución a lo largo de todo su articulado, comenzando por el artículo 2 hasta el artículo 139. Entonces, lo único que nosotros hacemos como institución es proporcionarle efectivamente las garantías al ciudadano que no puede ser detenido sin flagrancia, que no puede ser acusado indebidamente de un acto, ponerlo en libertad cuando está indebidamente detenido, porque eso le puede suceder a cualquier persona, no solamente a un delincuente, ¿no? Hoy, en el marco del cuarto año de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, se brindaron algunas cifras del trabajo desplegado por el Ministerio Público solo en la provincia de Chiclayo, destacándose las siguientes cifras. En la provincia de Chiclayo, hasta el mes de diciembre del año 2012, tenemos un total de 300 sentencias con penas entre 4 a 10 años. 177 sentencias con penas entre 10 a 20 años 131 sentencias con penas entre 20 a 30 años 167 sentencias con penas entre 30 a 35 años y 16 sentencias a cadena perpetua.